Música Por pensar que no volverás conmigo Y saber que ya que eres amigo Ay, te vas moliendo mi alma Te vas molando cada día más Y si quiero que esperanza Porque la vida no me dice nada Porque te voy a devorar las caras Y si quiero que eres amigo Salvarme de mi alma Y más que siempre serás feliz Te quiero conmigo Y que eres amor Y que no puedes salir Y que no puedo desistir Fue muy adentro, se quedó Como un amor, el hombre si te apagó Y que no puedes salir 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 Algo más que yo vivía más en ti Y que no puedes salir Y que no puedes salir Y ya se está muriendo Y ya se está muriendo Y ya se está muriendo Me ama mi compa Bueno Y ya se está muriendo 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 Gracias Fuego ya nuestro cielo, como la luz del mundo ha salvado, como la noche del mar, brinda el sol. Fuego ya nuestro cielo, como la luz del mundo ha salvado, como la luz del mundo ha salvado, como la luz del mundo ha salvado. ¡Gracias por ver el video!